El señor Alberto, la señora Susana, Keiko, Hiro, Sachita y la abuelita. Y Kenji. Y Kenjito que está acá. La niña de cabello lasso, ojos rasgados y cuyo nombre significa afortunada en japonés, es Keiko Sofía. Tocaba el vals, todos vuelven. Tenía 14 años y esta era su primera aparición en televisión nacional. Keiko Fujimori Iguchi, la mayor de cuatro hermanos, se lucía acompañada de sus padres. La mayor se llama Keiko Sofía, de 14 años. Era el desayuno electoral, en los años 90, y su padre Alberto Fujimori postulaba la presidencia de la república por primera vez. Años después, en el anuario del quinto de secundaria de su colegio Sagrados Corazones de Recoleta, se leía que Keiko era conocida como la chinita. Le encantaba hacer dieta y deseaba estudiar ciencias en el exterior. Y así fue, pero antes, debido a la separación de sus padres, Keiko asumió el rol de primera dama de la nación. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Keiko Sofía tenía entonces 19 años y nerviosa, caminaba adentro de la residencia presidencial. Aparecía también del brazo de su padre, comenzando a asumir un rol protagónico en la política nacional. ¿Tú no te asumes como una mujer con un cargo poderoso? No. Pero es una verdad que no quieres aceptar, porque evidentemente tienes poder. No. Mi trabajo es totalmente social. Y si en algún momento hay personas que me piden favores, ¿no? Siempre dejo en claro que mi trabajo es social. Keiko Fujimori presidía entonces la Fundación por los Niños del Perú y buscaba donaciones en el exterior. Sin embargo, no dejaba de ser joven y divertirse dentro de palacio. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Debajo de estas dos cejas! ¡Debajo de estas dos cejas! ¡Qué bonitos ojos tienes! Llegó el momento de partir. Keiko viajó a Boston y allí se graduó en Administración de Negocios en 1997. Luego estudió una maestría en Columbia University y regresó a Perú en 2005. Aquí el financiamiento de sus estudios fue cuestionado. Incluso la Contraloría inició una investigación. Pero lo más difícil vino después. En el año 2000, su padre renunció a la presidencia luego del escándalo de los Vladivideos. Y Keiko tuvo que abandonar palacio de gobierno. Pero antes se pronunció. Si ellos piensan que existe un sótano, por lo menos han debido preguntar a los vecinos si ha habido alguna construcción. Pero no sorprender de esa manera. Fue su última palabra. En ese entonces se alejó de la política. Pero regresó convertida en la novia del estadounidense Mark Vito Villanella. Y se casó en el 2004. Cuando él me vio, se quedó paralizado, se quedó mirándome. No se movía. Y solo me miraba. Entonces, bueno, yo lo se reí de vuelta. Y ese ahí con él se acerca a conversarme. ¿Y por qué te quedaste así paralizado mirando a Keiko? ¿Te gustaron sus ojitos chinitos? ¿Qué es lo que te gustó de ella? Yo no podía respirar, yo no podía caminar. Era una primera vista. En el 2006, Keiko Fujimori logró un escaño en el Congreso de la República. Fue la congresista más votada, obteniendo 690 mil sufragios. Luego llegaron a su vida Kiara Sofía y Kaori Marcela. Iniciándose entonces una nueva etapa para Keiko Fujimori. A sus 36 años, en el año 2011, tentó a la presidencia de la República por primera vez. Pero fue derrotada por Ollanta Humala. Lo intentó nuevamente en el 2016 y perdió contra Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, la hija de un expresidente sentenciado a cárcel, a sus 43 años, se encuentra dentro de una carceleta, acusada de lavado de activos.